Con sabor, coco Permíteme vida mía que yo te quiera Que sea yo la persona que tú más quieras Tú dejas en mi corazón un vacío inmenso Y no puedo ser feliz cuando de ti estoy lejos Quiero ser tu dueño y no compartirte Perdona vida mía, mi pasado irremediable Si yo siento celos es porque te quiero No te cambiaría por nada en este mundo Y es que tú tienes un par de ojos bellos Una mirada tierna, una sonrisa linda Una pureza clara, un par de ojos bellos Una mirada tierna y una sonrisa linda Y la mía, un pechero Y con el calor de los orzonatecos Grupo Coco Permíteme vida mía que yo te quiera Que sea yo la persona que tú más quieras Tú dejas en mi corazón un vacío inmenso Y no puedo ser feliz cuando de ti estoy lejos Quiero ser tu dueño y no compartirte Perdona vida mía, mi pasado irremediable Si yo siento celos es porque te quiero No te cambiaría por nada en este mundo Y es que tú tienes un par de ojos bellos Una mirada tierna, una sonrisa linda Una pureza clara, un par de ojos bellos Una mirada tierna, una sonrisa linda Una mirada tierna, una sonrisa linda Una mirada tierna, una sonrisa linda Un par de ojos bellos Una mirada tierna, una sonrisa linda